¡Ah! ¡Otro hermoso día en el útero! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Estoy desnudo y mojado! ¡Despierta, Homero! ¡Hay que ir a la iglesia! ¡No quiero ir! ¡Es domingo! ¡Tienes que ir! ¡Hace mucho frío! ¡Ya me cansé de tener esta discusión cada domingo! ¡Viste! ¡Oh, ridículos pantalones de iglesia! ¿Y eso que desearon un Italia? ¡Rápido, que es tarde! ¡Olvídalo, yo no voy! Soy un pastelito horneado de canela. ¡Ay, no quiero levantarme nunca! ¡Ay, no quiero ir al baño! ¡Piensa, piensa! ¡Piensa, piensa! ¡Ah, me levantaré! Estoy haciendo con la puerta abierta y me encanta. ¡La dicha es mucha en la ducha! Estamos a 10 grados bajo cero en X, E, K, J. Espero que estén calientitos. ¡Claro que sí! ¡Idiota! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perfecta ocasión para hacer mis extra deliciosos superwafles especiales a la humero! ¡Vamos a ver! ¡Caramelo! ¡Harina! ¡Harina! ¡Canela! ¡Esto es lo mejor! ¡Engordador! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Huesos! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Huesos, ya! ¡Huesos! Y ese fue Johnny Palomás, ¿cómo voy a encontrar un genio en bikini? Y el último disco de Johnny trae sus opiniones políticas derechistas que han hecho tanto revuelo. Si usted sabe el nombre del disco, puede entrar en nuestro gran concurso. ¡Yo lo sé! Sí, habla Homero Simpson. Homero, ¿sabes el nombre del disco? Estas son las cosas que creo. Ah, puede aceptar. Bueno, no siempre se gana. La invasión de áreas metropolitanas. Interrumpimos la mesa redonda del municipio para... ¡Sí, sí! ¡Sí, amigos! Con este pase de 98 yatas, se empata el marcador 63 a 63. Hemos visto cosas interesantes el día de hoy. Tres visitas de Global Oil, el bandido y el sorprendente regreso de Jim Brown. ¿Es eso lo que yo creo que es? ¡Encontré un centavo! ¿Será este el mejor día de mi vida? ¡Cerveza, cerveza! Parece que hay un nuevo campeón. ¡Oh, mi amada familia! ¿Qué tal la iglesia? ¡No, horrible! ¡No, qué tal la iglesia! ¡ openly la iglesia! ¡Sí, sí, sí! ¡Hély-a! ¡Hély-a!